El equipo del Proyecto Manta en Lady Elliot Island, al sur de la Gran Barrera de Coral, me invitó a visitarlos. El Proyecto Manta está llevando a cabo una importante investigación sobre las mantas gigantes y mi trabajo se enfocará en la fotografía. La Gran Barrera de Coral es el ecosistema de arrecife coralino más grande del mundo. Lady Elliot Island está a unos 80 kilómetros de la costa. La primera vez que visité la isla se parecía un poco a la luna. Por muchos años, la gente que vivía ahí practicó la minería y terminó por acabar con la capa superior de la isla. En los 90, Steve y yo visitamos a la isla muy seguido para crear conciencia de cosas como la reforestación. Hoy en día se pueden apreciar cosas como césped, árboles y arbustos, cosas que no había ahí antes. La isla está floreciendo. La isla se conoce como el hogar de la manta gigante. La manta gigante, en serio, es grande. La gente piensa que son peligrosas por su tamaño, pero en realidad son inofensivas. Tienen una boca enorme y lóbulos cefálicos que les cuelgan de la parte delantera. Las mantas utilizan esos lóbulos para meter comida en su boca o para expresar emociones. Las mantas gigantes son animales fascinantes y son hermosos. Es como ver poesía en movimiento bajo el agua. Son criaturas espectaculares. Al acercarse a ellas hay que estar pendiente de su lenguaje corporal. Hay que asegurarse que se sienten cómodas. Las mantas son espectaculares. Entendido, todo listo para que aterrizen. El Proyecto Manta hace un gran trabajo para rastrear mantas gigantes e identificarlas individualmente. La investigación que están haciendo es innovadora. Me emocioné mucho cuando Proyecto Manta me pidió que fotografiara las mantas gigantes. Los animales más famosos de la gran barrera de coral. Esta tarea me permite combinar mis dos mayores pasiones, fotografía y conservación de la vida silvestre. No puedo esperar. Pero qué día. El día de hoy seré un científico honorario. Saldré con dos miembros del Proyecto Manta, Amelia y Kathy. Quizá podamos ver a esos delfines de los que nos han hablado. Sí. Proyecto Manta investiga la biología y la ecología de la manta gigante en Australia. Las mantas gigantes son animales algo misteriosos porque no necesitan salir a la superficie a respirar como las ballenas o las tortugas. Estudiarlas es muy difícil. Hay cosas básicas como cuánto tiempo vive una manta gigante que no sabemos. En verdad no sabemos. Fotografiaron a un macho adulto aquí en 1982. Su nombre es Taurus. Y año con año lo seguimos viendo. Creo que ahora tiene más de 40 años. Probablemente sea la manta gigante más vieja que se registró. Tener a Robert aquí como un científico honorario es fantástico porque está tranquilo con los animales grandes, los respeta y es un fotógrafo increíble. Nadamos hasta las mantas gigantes y encontramos algo mucho mejor de lo que esperábamos. Un ritual de apareamiento. La hembra nadaba creando patrones para tratar de ver cuál de los machos podía seguirle el paso. Al final se aparearía con quien lo lograra. Yo estaba justo en medio del ritual de cortejo. Fue asombroso. No es nada común ver algo así en la naturaleza. Fue algo muy emocionante. Robert estaba en una excelente posición. Estaba entre la hembra y los machos. Mientras la hembra giraba sobre su barriga. Ella estaba moviéndose mucho y Robert estaba justo en medio de todo. De pronto, uno de los machos giró y una enorme aleta me golpeó la cara. Y me salió una gran aleta justo en la cara. ¡Cabum! No, no sé. Creo que a Robert lo golpearon. Era de esperarse. Estando tan cerca. Pero espero que haya conseguido una buena foto de su estómago. No creo que Robert pudiera acercarse más de lo que lo hizo. Creo que esta es una de las mejores experiencias que he vivido. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Fue fabuloso! Apuesto a que sí. Sí. Obtuve tomas fantásticas. Ahora es hora de regresar a ver si podemos comparar mis fotografías con las de la base de datos del proyecto de Manta. Creo que hay siete u ocho fotos donde se ve claramente su estómago. ¡Ah, es perfecto! ¡Mira, esto es increíble! ¡Excelente para la identificación! ¡Increíble! ¡Oh, fabuloso! Como pueden ver, es una hembra. Bien. Porque no tiene terijoporios. Sí. La vamos a buscar por sexo. Sí. Y por color. La manta es blanca. Tiene una mancha entre las agallas. Creo que podemos encontrarla fácilmente en la base de datos. Miremos estas fotografías. Creo que... No es esa. No. Tampoco esa. Ninguna de estas. ¡Ah! ¡Es esta de aquí! ¡Sí! ¡Es ella! Magami, mira esta fotografía. Es muy buena. Es fabuloso. Sí, también es una fotografía hermosa. Podemos confirmarlo. Si se fijan, es la misma mancha, en la misma posición. Aquí dice que el primer registro de ella en Lady Elliot es de agosto del 2007. ¡Guau! Estaba nadando con Magami. ¡Es asombroso! Nadaste con Magami. ¡Guau! Sí. Es hermosa. Creo que este ha sido mi viaje favorito a Lady Elliot Island. Fue muy divertido, pero además fue por un propósito bastante importante. Las mantas solo han estado tres años en la lista de especies protegidas de Australia. Y gracias a esta investigación, podemos comprender mejor a estos animales. Y aprender cómo conservarlos en la naturaleza. Me siento muy bien por haber contribuido a la investigación. Además, me la pasé muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.